Hola, soy el estudiante Nicolás Fernando de Maté Díaz. Hoy vengo a hablarles del país Guayana. Esta materia se llama Problemas Actuales de Integración Latinoamericana. Listo, vamos a hablar de dos archivos de PDF bastante completos sobre la información de este país. Listo, entonces vamos a hablar de la importación de los vecinos de nuestro país Guyana, del desempleo económico, de las exportaciones, de las mejores comerciales, de las afectaciones políticas. Este sector económico se funda en la explotación del oro, plata, desde hace varios años se caracteriza por el comercio de azúcar, arroz. Basa su economía, aunque su variación económica es financiada por una deuda interna del país, esto es un punto clave, pero a la vez es una pobreza en este mismo. Sigamos, desde la explotación de minería de Guyana ha tenido un menor déficit económico, donde la macroeconomía es notoria a su favor, claramente, ¿no? Pero se ve una diferencia dentro del cambio de las PIB a favor de las causas y de la mejora de la agricultura, de las exportaciones nuevas, de los cultivos, de las exportaciones de llamantes minerales, de los materiales preciosos que hay en este país, haciéndose esa necesaria para su economía y su rendimiento dentro del mercado americano. Este tipo de material emplea mayor cantidad en el crecimiento de los guyanos para su economía y su variación económica. Dicho esto, Guyana está porcionado como un país de problema regional, bajo que está demostrado que tiene un índice de violencia y de pobreza extrema. Esto es fundamental. La pobreza extrema hace que este país baje su categoría. Claramente la salud, impuestos en este mismo, ha demostrado una imprescindible población. Es grotesco para Guyana que el rango de esperanza de vida ha tenido muertes en niños, madres, ancianos y no ha sobrepasado la calidad de vida en más de 70 años. ¿Por qué será? A continuación escucharán y verán por qué. ¿Listo? Debido a este gran problema, claramente no tiene un valor del feminismo, o sea, el valor de la mujer no está en dicho camino. En los países hace que el mundo, las mujeres tengan poca igualdad, pero ya saben, esto se está esforzando en el mundo, no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Listo? Chicos, para los que estén viendo, se pueden suscribir al canal. ¿Listo? El Guyana tiene una línea de conexión digital bastante pobre, una mala pobreza en la que su gente tienen casos de VIH y SIDA. Totalmente pobre esto, para saberlo, pero es notorio. El sistema turístico de Guyana es bajo en condiciones selváticos, o sea que hay mucha, mucha condición selvática, pero se ha explotado. Dicho este lugar, en las personas de este país se cuestiona la pobreza relativa, siendo claramente un déficit fuerte de este país. O sea, es catastrófico que esto suceda, todavía en pleno siglo XXI. Bueno, debido a las importaciones de Guyana, altamente cambiantes dentro del 55% del incremento debido a las compras de los aparatos mecánicos, ¿para qué se utilizan estos? Para solamente extraer los minerales preciosos, contaminando las aguas y decayendo la calidad de vida de las personas. Esto es imprescindible, ya que ni el presidente ni las personas pueden optar por un mejor camino, ni una mejor solución de este, simplemente por el dinero en el mundo, por las joyas de todas esas personas que a veces piensan que simplemente el oro solo se compra, pero el oro trae pobreza, como los diamantes y demás. Bueno, en las exportaciones a mejora hoy del 2015, esto es súper bueno, ¿sí? Ya que el déficit de la economía puede subir un poco en la variación estadística de este mismo, en la economía gracias a la determinación de este país. La introducción de varios países en la exportación de los minerales preciosos que genera este país subieron su índice económico, pero no solamente se quedan con la idea económico, sino también incrementa la producción de la agricultura, para exportar la cantidad fundamental de la mejora económica. O sea, metiéndose en varios países del Caribe, ya que estos están en zonas del Caribe, metiéndose para que esto fluya y para que estas exportaciones, como la economía para ellas, siga subiendo en su incremento monetario o económico. Existen desde el país de Higuaiana tres tipos de comercializaciones en los productos aéreos. Determina las capacidades de vuelo para la importación de la exportación. En vía marina, también en la cotidianidad, de las consecuencias de la mejora económica, ya desde el 2015, reyundando, ha mejorado debido a estas. Dentro de las vías terrestres, se caracteriza una buena inversión de las carreteras, las cuales se han invertido en la mejora de estas. Es triste decirlo, pero los pueblos simplemente se ven en la explotación de este mismo, en las características que pueden haber, no pensando ni en muertes ni más. Pero bueno, más adelante seguiré con esto. En las confirmaciones de las organizaciones, hay un gran control en el país, una organización adecuada, la cual mejora respectivamente las cualidades y fortalece a Guyana, implementándola en las medidas de crecimiento en los países del Caribe. Ese es un informe de Guyana y de la pobreza que tiene este, ¿listo? Vamos a seguir con otro informativo, ya que vamos a hablar, o voy a hablarles del problema indígena de Guyana, ¿sí? Guyana tiene, como por decirlo, un poco más de indígenas que Colombia. Como saben, Colombia solo tiene el 5% de indígenas, o sea, nos han matado, nos están matando, eso es Colombia, estamos en pleno siglo XXI, pero igual, estas catástrofes siguen pasando. Las poblaciones de los indígenas son realmente desde el tiempo mezclados por esclavos, de África, de China, de la India, las cuales hicieron que las tribus llamadas los cimarrones o los amarillendos. Estas de tantas tribus de nómadas han llegado a sus núcleos familiares donde sobreviven de caza y pesca. Estoy muy triste porque todavía se ve que les contamina el agua, se ve mucha matanza, ya que ellos defienden sus zonas. Defienden casi 92.000 kilómetros, pero simplemente a ellos les están dejando 12.000 kilómetros, y están peleando 32.000 kilómetros de hectáreas, los cuales ellos utilizan para sobrevivir, para vivir, ya que es un núcleo familiar, dependen de 20 familiares. Es como tú imaginarte con tus tíos, con tus personas cercanas, en porcentajes de ir a cazar, de comer, en la selva, de vivir. Lo nómada es muy triste, pero es algo muy cultural en este siglo, ya que la tecnología es básica para el hombre, pero pareciera que para las regiones indígenas de Guyana son un poco delimitadas, o sea, los están matando igualmente. No simplemente se ve este problema en Colombia, sino allá mismo. También hay tribus donde la agricultura hace que ellos vivan de esta misma, o sea, tienen granjas, tienen en las cuales hacen caña azúcar, etc. Hay un problema desde el siglo XX, las cuales son las explotaciones de las selvas. Antes era muy imposible, como por decirlo, entrar a tantas selvas, ya que había riesgo de desaparecer, de morir, para las personas que no conocían. Pero en el siglo XXI, como decía antes, los países que han llegado a exportar, y a meterse en la economía de este país, han dejado mucha pobreza, han quitado mucha naturaleza, y han esclavizado mucho este país, trayendo pobreza. No tantas muertes, así como en Haití, pero podemos decir que simplemente Haití fue un accidente que solo Dios puede cuadrar en este mismo. Pero el hombre en esto se está metiendo. Hay un problema ya que los europeos llegaron a dominar en la exportación de los diamantes, del oro, de la plata, y más minerales que exporta este país. Es una gran cantidad. Está basado en que la economía, el 85% de esta se basa en la exportación o en la explotación de este mismo. Es triste saberlo. Ya que igual se ve que la pobreza de ellos, las enfermedades que sufre, porque ustedes saben que no solamente por vivir por allá de nómadas, de estar en la selva y todo esto, las aguas las contaminan, los animales los enferman, y las consecuencias de esto las están llevando los mismos indígenas de este país. Claramente son altas, pero simplemente están decayendo. Están matando a sus propios patriotas. Esto es súper grotesco para nuestra época. Pero las consecuencias se van a ver. Pero bueno, las estadísticas afirman que dentro de las tribus hay casi 36.000 grupos de indígenas. Esto es súper bueno. Pero a la misma vez es malo, ya que los dominan, ya que ellos no pueden estudiar, no pueden tener sus características de dominio, ni nada por el parecido. Pero sobresalen por este país bullano. La tasa de educación de superior es bastante notoria, ya que es mala por su debida pobreza a la evolución de las tribus. O sea, no pueden estudiar, no pueden tener una ocasión de bachillerato, como acá se puede hacer. Los indígenas acá no lo hacen, aunque igualmente están tocando flauta, están bailando. Esto es pobre que las personas estén haciendo eso. Luchemos contra eso, peleemos contra eso, subamos videos todos, porque esto hace que nuestro país, como el mundo, se rebele contra esto. Subamos videos hablando de todo lo que nos están haciendo, como nos están matando. Porque sos bullano, sos, o sea, de poca libertad, de sangre y demás. En las tribus, hablamos de la tasa de mortalidad de las mujeres. Dice que es el 45%, mueren anualmente en pleno siglo XXI. Es alta, pero no tan alta como lo dice ahorita en Haití. Es mal el control del agua, causa que los ríos de los indígenas se contaminen, tengan diarrea, tengan enfermedades. El plomo es notorio en sus aguas, como acá en Colombia. El agua ya no simplemente subió, ya nos van a enfermar con el futuro. A ellos hace mucho se lo están haciendo, a sus indígenas. Es triste que los traten así, ya que ellos conforman, y si no fueran por ellos, este país no tuviera todo lo que tuviera. O sea, Guyana simplemente es un país muy triste. En el nivel de exportación, donde la gente va a viajar, la gente no le gusta ir, simplemente porque ven su pobreza, porque es una zona muy selvática, donde si llegan y quieren tomar agua, no pueden encontrar porque se van a enfermar, van a tener cosas independientes súper malas. Entonces, luchemos contra esto. Viralicemos cómo afectan todos estos personajes de gran cantidad con dinero, afectan la calidad de vida de muchos seres humanos. Adecuado a esto, también los indígenas tienen un control de maquinarias para explotar la tierra. O sea, ellos sufren toda la matanza de estos seres, o de estos explotadores europeos, o demás. Se ve que la pelea de los indígenas, tienen un 62 de kilómetros de hectáreas. Pero, como lo dije ahorita, ellos pelean simplemente un 32%, ya que el resto no puede ser característico. En los proyectos de desarrollo agrícola, se forman empresas rurales, es obvio contribuir a estas mejoras sociales, de grupos vulnerables, de mejoras y aumento humano. Bueno, voy a subir unos videos donde voy a expresar ideas concretas de cómo están explotando. Entonces, voy a dejarle el link acá abajo, en YouTube. Entonces, me pueden buscar en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en mi blog personal, en mi fanspage, y en mi cuenta de YouTube. En TikTok voy a subir el video. Entonces, a continuación, pueden darle click abajo, y ya saben, suscribirse. Porque sos, Guyano.